El contrato de aquí ya lo tienes. Simplemente vas ahí y... Vamos a probar. Estos caballos los tomáis y después los vendéis a... Vamos allá. Exactamente. Exactamente. Intentamos tener un poco de variedad. Para que la gente no vaya siempre con lo mismo. Claro, claro. Además que hay diferentes categorías, ¿no? Sí, es una manera de decirlo. Yo lo suelo llamar razas, pero... Tendrían diferentes razas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, aquí en el establo tenemos... ¡Que me salgo! La primera vez es normal, no te preocupes. ¡Que me salgo! No te preocupes, la primera vez es normal. Pues lo que le estaba diciendo. Tenemos Nokotas, Kentucky, Tennessee, tenemos Morgans para la gente que recién ha llegado en tren. Sí, es el que creo que me vendió... A mí me lo vendió un tal Adam. Ah, sí, le conozco, le conozco. Pero no recuerdo el apellido. Y me vendió un... Creo que fue un Morgan, sí. Porque yo tengo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un buen hombre. Lo más barato me pudo vender, porque no, tampoco... Claro, es el caballo más barato, literalmente. Luego, por encima del Morgan estaría el Tennessee y el Kentucky. Y ya a partir de ahí, pues todo lo que te quieras gastar. Claro, segundo que te quieras. Esto es como todo en la vida, que... Exacto. Hay diferentes precios. Hay gente que se acostumbra a ir en barca remo y otra gente prefiera a vapor. Es exactamente la misma categoría. También tenemos pura sangre, por ejemplo. Y estamos buscando apalusas. Y ese tipo de caballo, ¿dónde es eso? Me sale, me sale, me queda pequeño. Sí, no te preocupes. Depende del caballo, cuesta bastante. El apalusa está en el oeste. Ah, fijando hacia el desierto. El apalusa, para que te hagas la idea, está en... Está posterior a armadillo. Vale. De hecho, me gustaría conseguirle alguno a... Ya sabes. ¿Qué? Vale, bueno, sí, sí, entiendo. Porque... ¡Hostia! Pero... Nada. Cosas de matrimonio. Ah, pero... Tirote. Anda. ¿Qué tal día? Bueno, me da un paseo tranquilo por allí, así que... Y digo, estoy escuchando mucho ruido por aquí. Y digo, ah... Sí, le he enseñado al pobre Romy, que no... Bueno... Ah, es que apenas hay que tener tiempo para... No, ya, ya, por eso se lo he explicado yo, se lo he explicado yo por eso. Vale. Le voy a decir... Romy, la velocidad... La velocidad no es lo importante. Lo importante es el recorrido. Ah, vale, vale, vale. Mira, ten en cuenta una cosa. Este recorrido es muy barriado, pero es corto. Exacto. Aunque tú creas que tienes poco tiempo, tienes de sobra. No, no, no va con tiempo esto. Te recomiendo ir una vuelta al trote o bien a un galope, pero despacio, no rápido. Vale, vale. Voy a probar, voy a probar. Si quieres ir a galope, ve a galope en los barriles. Porque los barriles sí que lo puedes esquivar bien. Pero en las lejanías cercanas a las vallas, no se te ocurra. Se acuerda. Tienible, pero por alguna razón. Lo tengo en tu guarda. Estaba muerto a hambre. Joder. ¿Cuándo se supone que abre? ¿Abrían el lunes la taberna de aquí? Debe ser. Es que ahí no me acuerdo si era el lunes. Voy a preguntar. Bien. ¿Recuerdas si habrían el lunes la taberna de aquí? Eh, quiero creer que sí. Es que no me acuerdo si era el lunes o... A ver, cuidado, que va a salir tu nieve y te va a llevar un poco. Sí, 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 sí. O aquí en Valentine. Aquí en Valentine era. En Valentine aún no lo han innovado, así que puede ser aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La innovación que puede ser mañana. ¿Mañana? Es que no lo sé porque no me... Tengo recuerdos de que puede ser o el lunes o mañana. Es que no lo sé. No, no. Sé que hay que venir de blanco. Que hijos de puta, también te voy a decir. Tengo perfecto traje en tu. Sí, 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 ¿no? Y por la mí. Y por la mí. Es que yo voy con el uniforme de 6 y 5 y me se me mancha cada dos putes. Estos zapatos son un calvaecio de... De... De mejor. Bueno, es que aquí en Valentine... Estás viendo cómo está mi caballo. Nunca lo pegué en el... No está nada mal esto, la verdad. Sí, ya le comenté. Bastante grande, ¿eh? Ya. Entonces, ¿todo bien ya, no? Sí. Perfecto. Pues voy a terminar yo de entrenar a este. Vale, vale. Lo voy a poner a pasar que se está poniendo a nervios. Sí, no te preocupes. Disculpe, ya lo que me he presentado. Soy Roby. ¿Cómo? Disculpe. A ser... A ser Crower. Pues encantado. Para lo que necesite, aquí estamos. Muy bien. Pase un buen día. Hasta luego. Bien. Aquí, mira. Primer entreno del caballo. Sale por la valla el caballo. De hecho, Romy, a todos los caballos que domes, te recomiendo justo después entrenarlos. Sí, pues sí. La verdad que sí. Claro, claro. Porque la venta aquí, al menos, es siempre con entrenamiento. Luego me explicas un poquito mejor lo de la venta. Sí, no te preocupes. No te preocupes. De todos modos, te... Me voy a, creo, recordar que estaba haciendo un libro para precios y demás. Vale, vale, vale. Pues esperaremos, claro. Que entre ella y yo hemos estado investigando muchos y más o menos tenemos bastantes precios. Vale, vale. Pues ya veremos el libro ese. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. En cuanto esté listo, se entregará. Una carreta. Ah. Ah, pues. Claro, claro. El transporte es importante. Sí, puede ser un gran negocio, la verdad. Claro, claro. Sí. Sí. Sí, aquí tenemos una. Mira cómo termina el caballo, ¿eh? Le nota la experiencia. Aprendí de la mejor. Aprendí de la mejor. Es que... Que lo... ¿Sabes? Que vaya... Que le deje descansar el caballo. Sí, que lo deje... Pa' estar... Aunque sea en una segunda. A sus anchas. Exacto. Pues sí. Venga, date una vueltecita por ahí. Porque justo después te darás cuenta que... Ha aprendido... Algunos trucos. Claro, claro. Claro, claro. Si lo suyo es eso. Que practique, pa' que aprenda... Está bien. Está bien esto. Dime, dime. Ah, eso sí. Acaba de barro. Gajes de... Gajes de la primera. Sí, sí, sí. Mira la mía. Mira la mía. Cómo tiene el caballo. Pobrecito. Mira cómo lo controla, ¿eh? Uy. Se me va. Antes era blanco. Sí. Ese lugar te cambia. Antes yo era blanco. ¡Jajaja! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Sí no era! ¡Sí no era! ¡No, no, no! ¡Ay, que haciendo la vuelta! Pobrecita. Siempre la veo por los suelos. ¡Fin! ¡Ay, ay! Esto es tu culpa, ¿eh? Esto es ser tu culpa. Cinco. Cuatro. Tres. Me duele mal, ¿eh? Dos. ¡Calmarse! ¡Por favor! Tú también te vas a llenar de barro. Por reírte, hermano. Sí, 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 sí. Ayer... Ayer estaba muertísimo. ¡No, no! ¡La trucha no! ¡La trucha no! ¡Deja la trucha! 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 ¡Cómo piensas! ¡Madre mía! ¡Me piensas! ¡¿Cómo piensas?! ¡No! 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 No te pasa por reírte de mí, de mi negrura, ¿vale? ¿Cómo lo has puesto de barro? Eh... ¿Me puedes quitar a ti, nebla? ¡Gracias! Me siento pequeño con este caballo. ¡Madre mía! Es que ayer estaba en la muerto. Ayer me estaba muriendo, tío. Me siento medio blanca, medio negra, ¿eh? Pues imagínate... Yo... Que yo he comido barro. ¿Por quién será? Es que mira a mí, mira a mí la cara. Tengo media cara. Solo manchado, ¿eh? Mira... Pareces punta. ¡Hostia! Yo no salgo a mavilla. Ese salto no sé por qué lo ha hecho. Porque no ha saltado realmente nada. ¿Es el primer entrenamiento? Sí. Pues ya está, ahí tiene la respuesta. Caballo no sabe dónde tener que ir y rápido y pues... El primer entrenamiento está el primer entrenador. Y ya está, ahí tiene que enhalar. Tener lunas. Tener como una vez. Ella, 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 ella. Ella, 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 ella. Es que ayer me estaba muriendo Ayer me fui hiper pronto Porque O sea, y hoy no estoy recuperado del todo Pero ya no me duele la cabeza Tengo la voz todavía un poco Tocada, con lo cual En fin Pero Pero ya no toso tanto Lo cual es de agradecer Porque te lo juro Ayer de hecho roleé Lo de fumar Muchísimo Que bien lo hace, de verdad Que bien lo hace El mejor No, no El mejor no Como digas que no Dormir en sofá Para mí es el mejor, ¿vale? Claro Yo, alcalde No, no, no 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 ¿Cómo? Secretario Pues a mí no me molestaría un cargo así No te voy a engañar, ¿eh? ¿Gestionar nuestro propio polo? A ver, ¿quién es el que no ha pagado las cuotas? Exactamente Por ahora estoy intentando caerles en gracia a todo el mundo Claro ¿Quién no ha pagado las cuotas? ¿Qué? Mira, tengo una idea de para campaña ¿Conoces a Dios? No te preocupes Si no lo conoces yo te lo presento Si no me votan pues le dan la mano personalmente ¿Estás bien? Sí Es que te he visto que pareciaste una gallina sacando el culo pa' fuego Ay, me creí Ya he visto, ya lo he visto, ya Me ha dispuso raro, a veces No, le da el síndrome de la abeja A veces, uy, 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 al suelo, al suelo Ay, ay, que me he puesto nerviosa y he hecho de todo menos soltarlo Ya, ya, por si No, ya, sí, sí Sí, 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 sí ¿Cómo aprieta? Uy, tengo que entrenar yo también a uno Yo tengo que entrenar unos cuantos, en verdad Se me hunde la nuez Si no, ahí sí que hubiésemos tenido un pequeño percance Ya, deja el cuello Uy, que bien gira el no-kota Que gira súper suave ¿Cómo mole? ¿Cómo mole? Mira, mira, mira Mira, mira Es súper... ¿Cómo ves? El Nokota gira super suave ¿Ya veo ya? Si, si, si ¿Es ese ser la hembra? Eh, si Me gusta lo que veo No, 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 no Solo imagínate Encontrarte una magna de lobos Y girar en plan No, 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 no Ni pasarlas por el lado Como Torreándolo, vacilando Pues esto es de un color rojo Me gusta ¿Cuánto, cuánto es? Digo, se paga medias Pero es que mi riñón me duele ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las carretas, dos mil Ah, ya Las carretas No son las carretas Aw방 No son las carretas No son las carretas